María Escorcia de la OZ hizo parte del grupo de aspirantes al programa Talento Magdalena, que con mucho esfuerzo llegaron desde diferentes zonas apartadas del departamento con grandes deseos de superación. Es un programa bueno porque no hay los recursos económicos como para pagar el semestre, entonces para mi concepto han hecho un programa muy bueno. La joven viajó desde la vereda Santa Inés de Tenerife hasta el campus de la Universidad de Magdalena para ser parte de los 264 jóvenes aspirantes al programa Talento Magdalena. Fue un proceso bastante difícil porque como ustedes pueden ver no puedo caminar, entonces de transportarse de mi pueblo en moto, después coge Johnson, después bus y después otro bus más y después taxi, entonces fue un proceso largo y cansado. María Elena tiene una discapacidad motriz por lo que se moviliza con una silla de ruedas, lo que no le impidió cumplir con todo el proceso de selección en la Alma Mater para poder ser una profesional. Esfuerzo que dio sus frutos porque fue una de las seleccionadas para el programa de biología. Nada en esta vida es fácil, para mí nada es fácil. También yo sé que va a ser difícil mantenerme aquí en esta universidad, pero yo sé que al final voy a triunfar. Gracias por pensar en nosotros, gracias por crear este programa, gracias por todo lo que nos ofrecen aquí. Lo que quería decirles es gracias. Talento Magdalena tiene como finalidad promover el acceso efectivo a la educación superior los jóvenes magdalenenses destacados por su mérito académico para la obtención de buenos resultados en las pruebas SABER-11.